¡Suscríbete! Estoy por todos lados y están habiendo situaciones muy puntuales, tanto en educación como en algunas otras áreas. Creo que es una cuestión también de tiempo y es algo que se votó. La verdad no sé, estamos complicados, pero no estábamos para nada bien, eso lo sabe todo el mundo. ¿De una de las dos cosas qué preferirías? Sacrificarme y que se mejore de una vez por todas. ¿Y por qué? ¿Para estar mejor todos? Mil veces el peronismo. ¿Por qué? Pienso que con el peronismo la Argentina estuvo mejor. Yo trabajaba en Coto, hace 20 días me quedé sin empleo. Está habiendo desempleos por todos lados y la gente no lo ve. O se comieron el verso de la casta. La casta somos vos, yo, los que laburamos. ¿Dónde están los políticos que iban a pagar la deuda? Qué pregunta difícil. No, no quisiera que vuelva el peronismo. O sea, dentro de las dos opciones, entonces tendría que decir que hay que aguantar. ¿Por qué? Porque el peronismo gobernó muchos años y llegamos a lo que llegamos justamente por eso. No hay que seguir aguantando. Hay que ponerse las pelotas bien puestas. El peronismo fue un movimiento y le dio muchos derechos al pueblo. Yo no soy peronista, pero admiro lo que hizo el peronismo. Que vuelva cualquiera menos el peronismo. ¿Por qué? Lo demás fue todo desastroso. Estamos pagando la herencia de los Kirchner. Algún peronismo puede venir, pero no el kirchnerismo. Ya está, que hubo lo anterior, ya está. Aunque sea antes, no estaba tan caro todo. De Guatemala, Guate peor. Esto es peor. Mucho peor. El primer dato cuando uno sale a la calle y pregunta es la intensidad de las opiniones. Y Sheila y Raúl nos vienen avisando de eso. La polarización hace que no haya indiferentes a la hora de preguntar. Y esta es la pregunta que hicimos nosotros. Y acá están los números que relevaron. Pensando en el gobierno nacional con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo. Hay que seguir aguantando y que gobierne en mi ley 50%. Atención, ¿eh? Prefiero que vuelva el peronismo apenas el 38,6% y un no sabe, no contesta, un 10%. Ustedes dirán, muchachos. ¿Qué decir? ¿Cómo se analiza? ¿Qué tal? Buenas noches. Yo voy a decir muy poco porque estoy afónico. Estás como yo el lunes. Pero lo primero que quiero decir es que es excelente la paleta de opiniones que han conseguido en la calle los muchachos que han trabajado con esta edición. Excelente. Porque da un poco los argumentos para estos números. Sí, y da un poco también la dispersión de opiniones. Esta es una pregunta experimental porque no es que ponen la balanza dos opciones opuestas, sino que permite el juego. Y vos fíjate que los que están del lado del 50,1, los que están, te diría, más violetas que azules, en muchos casos no terminan de decir que gobierne mi ley. Dicen que hay que seguir aguantando. La palabra clave es aguantar. Aguantar. O sea, el 50 es el del aguante. Así que hay algo también ahí que me parece muy interesante y es que, bueno, el gobierno de mi ley, la adhesión al gobierno de mi ley, viene con algo incluido que es el aguantar. Entonces, los que muchas veces especulan con la idea de a ver cuándo se desgasta con los ajustes, con los aumentos, con el impacto, bueno, me parece que es un yerro de comprensión de qué es lo que está pasando. Le quiero preguntar a Nacho porque algo de esto es de lo que se jacta el gobierno también. Es decir, bueno, la gente está aguantando. Sí, sí, ellos dicen, están pensando en la elección, ¿no?, de medio término. ¿Ya? Sí, está trabajando en eso Karina, los Menem, etcétera, Santiago Caputo. Que si mi ley llega razonablemente bien a la elección de medio término, o sea, sin una crisis desembosada, no que llegue con éxito, sino que llegue sobreviviendo bien, tranquilo y, digamos, en una estabilidad, ellos creen que van a ser una gran elección. O sea, que están leyendo esto mismo, el aguante de la gente. Y vos sabés que a mí me parece algo acá muy interesante que es como el carácter mesiánico, ¿no? Cómo el sufrimiento se ha convertido en un valor. Algo, yo diría, medio de reigambre. Religiosa. Religiosa, ¿no? Digamos, de aguantaremos hoy por el paraíso de mañana. Bueno, varios lo dicen, ¿eh? Bueno, creo que eso descoloca la política tradicional que tiene muy asociado el acompañamiento al bienestar en el hoy, ¿no? Digamos, por eso también la especulación en, bueno, cuándo el malestar va a desgastar al gobierno. ¿Militar el aguante para el futuro es un dato nuevo? Es un dato nuevo, es un fenómeno nuevo poblacional, es un fenómeno nuevo político. Ahora, hay una cosa interesante, Rolando, que a los que opinan que hay que seguir aguantando, mi ley les habla todos los días. A los que dicen prefiero que vuelva el peronismo, nadie les habla. ¡Gracias! ¡Gracias!